Los transportistas formales demandaron hoy un apoyo real al gobierno debido al incremento desmedido de los informales que les generan por supuesto graves pérdidas económicas. Los transportistas formales afirmaron que el crecimiento del transporte informal los afecta, pues les genera pérdidas económicas. Los corredores complementarios tienen más de 60 millones de soles en acreencias, esto es traducido prácticamente en pérdidas. Como es un sistema autosostenible, lo que significa es que los ingresos deben prácticamente sustentar todos los costos de la operación, pero estos son insuficientes. Entonces lo que pasaría acá es que tendrían que elevarse las tarifas y eso no es la solución. La Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano asegura que entre sus soluciones no contemplan el incremento del precio del pasaje, pero exigen apoyo por parte de las autoridades. La solución no pasa por elevar las tarifas porque el sueldo mínimo no se eleva, la solución pasa porque la autoridad tome cartas en el asunto, porque si habría fiscalización y no habría competencia desleal, esto caminaría mucho mejor. Si habría un apoyo en infraestructura como es vías segregadas, como lo tiene el metropolitano, pero no tiene los corredores complementarios, habría más velocidad comercial de los buses, habría más rapidez para los usuarios y no pérdidas hombre que día a día a cada quien le corresponde viajar más en promedio dos horas. Pero lo cierto es que si los colectivos informales han tomado las avenidas principales, es porque son usados por la población, que no encuentran el servicio de transporte público de los corredores viales, un servicio que responda satisfactoriamente a la demanda. Uno porque es un poquito más rápido, pero el problema en el corredor es que se demora mucho, a veces pasa uno, te dejan botado y te quedas ahí. Han sacado 7.000 cústeres para que metan 200 buses, eso no alimenta, no abastece a la gente, tienen que meter más flotas, toda la gente está parada, está botada, entonces ¿qué hace la gente? Chapa los autos, ¿qué más puede hacer la gente? Los colectiveros informales no solo generan congestión vehicular, además ponen en riesgo a sus pasajeros cuando los dejan y recogen en medio de la vía y hacen caso omiso de las normas de tránsito. ¿Qué pasó con tu placa? Ah, sí, se me ha perdido. ¿Se te ha perdido? Ah, se me ha caído. ¿Y qué, vas a tramitar una nueva? Sí, está en trámite, está en trámite. ¿Por qué sabes que estás en una infracción? Tengo denuncia, tengo denuncia por eso. Los transportistas formales exigen que a la brevedad sea nombrado el presidente de la Autoridad Autónoma del Transporte para que pueda iniciar ya con la reforma que tanto necesitan nuestras vías.